Belén Esteban ha estado liga con su programa y ni siquiera se ha molestado en ocultarlo. La colaboradora de Salvame Diario acudió ayer tarde, como es habitual, al plato de Telecinco y no tuvo el más mínimo reparo en manifestarle a sus compañeros el malestar que sentía por el trato informativo que se le había dado a la noticia de la muerte de Bernardo Pantoja. La de Paracuellos del Jarama no dudó en desplazarse la mañana del pasado sábado 26 de noviembre a la capital hispalense para estar al lado de Anabel Pantoja en su momento más delicado. Un escenario hostil en el que se vivieron momentos incómodos entre los miembros del gran familiar Pantoja que inevitablemente dieron pie a especulaciones, bulos y polémicas en riguroso directo. No os lo perdáis porque os contaremos muchas más novedades al respecto aquí como siempre en Cotilleo.es 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 ¡Gracias!